Una profecía del Padre Pío sobre el comienzo de Medjugorje. La primera vinculación del Padre Pío en el tiempo sucedió en San Giovanni Rotondo, cuando el santo hizo lo que se cree que es una profecía acerca del comienzo de las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje. En su libro Una chispa del cielo, la periodista de la BBC Mary Craig informa que unos años antes de que comenzaran las apariciones de Medjugorje, el Padre Pío le había dicho a un grupo de peregrinos de la diócesis de Mostar que lo visitaban, la Santísima Virgen María en breve va a visitar su patria. Medjugorje está dentro de la diócesis de Mostar, por lo que la profecía de San Pío es mucho más notable, porque no dijo Bosnia o aludió a la zona de los Balcanes, sino específicamente a una diócesis concreta. Idéntica profecía del Padre Pío y los videntes de Medjugorje sobre Rusia La segunda vinculación entre el Padre Pío y las apariciones de Medjugorje son las profecías sobre el futuro de Rusia. En la edición revisada de El Padre Pío, la verdadera historia, de Bernard Raffin, se encuentra en la página 264 que el Padre Pío dijo «El pueblo ruso se convertirá. Su conversión va a pasar muy rápido. La conversión de los Estados Unidos será lenta, pero segura». Y el Padre Pío también dijo «Sí, Rusia se convertirá, como dijo la Santísima Virgen María que lo haría. Sin embargo, Rusia enseñará a los Estados Unidos una lección de conversión». Es interesante observar la declaración del Padre Pío que Rusia enseñará a Estados Unidos una lección de conversión, porque en Medjugorje, en 1981, la Virgen María dijo a los seis videntes que Rusia llegará a glorificar más a Dios. Y la evidencia parece estar viéndose casi a diario. Por el renacimiento religioso surgido en Rusia, leyes que regulan la propaganda homosexual, las leyes que restringen el aborto y leyes que promueven la religiosidad han sido aprobadas en los últimos años. Pero el punto clave es que Rusia enseñaría a Estados Unidos una lección, porque también en Medjugorje la Virgen María advirtió que Occidente se está alejando de Dios y actuando como si fueran su propio creador. En concreto, la Virgen María dijo el 1 de noviembre de 1981 a los seis jóvenes videntes de Medjugorje que Rusia llegará a glorificar más a Dios. Occidente ha hecho progresar la civilización, pero sin Dios, y actúa como si fueran su propio creador. La vinculación a través de la imagen de Civitavecchia La tercera vinculación entre el padre Pío y las apariciones de Medjugorje se relacionan con una estatua de la Reina de la Paz de Medjugorje que sangró 15 veces desde febrero de 1995 en la ciudad italiana de Civitavecchia, a 70 kilómetros de Roma. En 1994, don Pablo Martín era el párroco de la iglesia de San Agustín en el distrito pantano de Civitavecchia en Italia, la zona donde la estatua de Medjugorje, más tarde apodada la Virgen de Civitavecchia, ganaría la atención internacional. Fue don Pablo quien haciendo una peregrinación a Medjugorje en septiembre de ese año compró esa estatua blanca de yeso de 40 centímetros de la Reina de la Paz, como recuerdo de Medjugorje, que luego terminó en la casa de la familia Gregorje. ¿Y qué tiene que ver el padre Pío con esto? Es interesante notar que don Pablo tenía una fuerte devoción al padre Pío, incluso antes que San Pío fuera canonizado oficialmente por San Juan Pablo II en 2002. Esta devoción es notable porque don Pablo atribuye a la intercesión del padre Pío la selección de esa estatua de Medjugorje, que luego lloró lágrimas de sangre en 15 ocasiones diferentes. Fue el padre Pío quien le aseguró, según don Pablo, que la compra de esa estatua daría lugar al más hermoso evento de su vida. Randall Sullivan informó la relación entre el padre Pío y la estatua de Medjugorje que lloró en Civitavecchia, en el libro El detective del milagro. El hecho de que el padre Pío haya estado muerto desde 1968 hace este aparente mensaje una comunicación espiritual mucho más interesante. El padre Pío es un santo famoso por sus diversos dones espirituales. Dios le había dado las gracias increíbles. Tenía, entre otras cosas, la capacidad de curar, la capacidad de leer las almas en el confesionario, la capacidad de bilocarse, la capacidad de experimentar visiones de Jesús y María y su ángel de la guarda, y al parecer, la capacidad de profetizar desde el cielo. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa la conexión del gran santo con Medjugorje, intercediendo en la selección de la estatua mariana que derramó lágrimas luego en Italia. El obispo de Civitavecchia, Guirolamo Grilo, informó que en 1995, el mismo año en que la estatua de Medjugorje comenzó a llorar lágrimas de sangre, el papa San Juan Pablo II pidió que la estatua fuera llevada al Vaticano. Cuando la estatua fue llevada al Vaticano, Juan Pablo II veneró la imagen con gran reverencia, rezando ante la estatua, y después de su humilde oración, colocó una corona en la cabeza de la Virgen, una corona que el propio papa trajo para la ocasión. El padre Pío se aparece a una modelo para que cambie de vida, y ahora vive en Medjugorje. La cuarta conexión del padre Pío con Medjugorje se relaciona con la ex modelo polaca Ania Golshinovska, que cambió su vida del jet set italiano para vivir en una comunidad en Medjugorje cuando el padre Pío la fue a buscar. Hace una década, esta modelo polaca despertó en medio de la noche en su casa italiana para encontrar un misterioso hombre de pie al lado de su cama, moviendo la cabeza hacia ella con decepción. Y no fue hasta años después, cuando se trasladó a Medjugorje en 2011, donde se le dio un libro sobre el padre Pío que reconoció el rostro del hombre y afianzó su cambio de vida en la comunidad de Medjugorje. El padre Pío, ella cree, llegó para advertirle que cambiara. Incluso su perro, recuerda Ania, sintió la presencia del extraño en la habitación, lo que sugiere que esto no fue una alucinación. Fueron los ladridos durante la noche que la despertaron. Ella describió el encuentro de esta manera. Un cierto día, en cierta noche me desperté porque mi perro estaba ladrando. Y al lado de mi cama estaba este hombre, viejo, con barba, y él me estaba mirando, sacudiendo la cabeza. Pensé que se trataba de algún tipo de alucinación debido al alcohol o las drogas. No, pero esto no es posible, pensé. Entonces encendí la luz y este hombre estaba de pie junto a mi cama, sacudiendo la cabeza, y mi perro seguía ladrándole. Él no dijo nada, pero él me miraba como si quisiera decir, Ania, ¿qué estás haciendo? Ella tomó la decisión de dejar la vida del glamour y la fama en la alta sociedad italiana por una vida simple, tipo campesina, de oración y servicio en Međugorje, donde ha estado viviendo desde el año 2011, con una comunidad mariana de sacerdotes y monjas. Esto lo relata en su libro Rescatada del infierno, Confesiones de una exmodelo. Es posible que haya más conexiones entre el padre Pío y Međugorje. Nosotros hemos encontrado cuatro. Obtenemos este artículo de la página web forosdelavirgen.org ¡Gracias! ¡Gracias!